Hola, bienvenidos nuevamente a Alguien de Latinoamérica te lo explica en 5 minutos o menos. Nuevamente con Luz Medina. Hola Luz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bien, aquí. Perfecto Luz. Vamos a continuar con esta serie de preguntas que nos hicieron sobre Custom Parameters, pero ahora no sé si nos puedes explicar cómo lo hacemos en Open Lab Easy Chrome. Perfecto, bien, muchas gracias. Bueno, como saben, les voy a compartir mi pantalla para que lo podamos ver. Y bueno, aquí tenemos abierta nuestra plataforma de Easy Chrome. Entonces, para crear un Custom Parameter en Easy Chrome, lo que tenemos que hacer es indicarlo dentro de nuestro método. Específicamente nos vamos a ir en la sección de avanzado de nuestro método. Entonces nos vamos aquí en Advanced y nos vamos a la pestaña que se llama justamente Custom Parameters. ¿Qué es la información que tenemos que ingresar? En la primera columna lo que tenemos que hacer es ingresar el nombre de nuestro Custom Parameter. En este caso voy a poner el valor de humedad. Y también le tenemos que indicar cómo va a ser este Custom Parameter. Si nos lo va a preguntar por cada pico que se vea en el cromatograma o en el caso de System Wide, bueno, por cada inyección. En este caso le voy a decir que sea por cada inyección. Voy a elegir la opción System Wide. Y vamos a especificarle también qué tipo de información vamos a ingresar. En este caso le vamos a indicar que voy a ingresar un número. Y uno de los puntos importantes es indicarle en dónde me va a preguntar los valores de este Custom Parameter. Entonces, aquí vamos a buscar la opción que se llama Sequence Table Parameter para que justamente sea en la tabla de secuencia en donde me pregunte por los valores de este parámetro o de estos campos personalizados. Una vez que tenemos esto, vamos a guardar nuestro método. Le voy a decir aquí guardar el método. Y en dónde lo voy a obtener. Pues justamente en mi Result Set, en mi tabla de secuencia, voy a encontrar una columna que se llama Custom Parameter. Vamos a darle clic sobre ese triangulito azul. Y en este caso ya me está preguntando ahora por un valor de humedad. Voy a ingresar el valor que le corresponda. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, con esta flecha de color verde, podemos pasar a la siguiente corrida para ingresar el valor que yo requiera. O bien, podemos hacer uso del llamado Fill Down si va a ser el mismo valor para todas mis inyecciones. Entonces, noten al momento de hacer el Fill Down, en ese caso, a todas las inyecciones ya les puso el mismo valor. Entonces, ahora sí vamos a reprocesar los datos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en el menú que se llama Result Set y vamos a decirle Procesar, la opción de Process. Le confirmamos que queremos reprocesar nuestros datos y en este momento le vamos a dar clic aquí donde dice Start para que comience a reprocesar los datos. Con esto, lo que está haciendo el software es que está tomando o está reconociendo los valores que nosotros ingresamos como Custom Parameter. Entonces, en lo que termina de reprocesar, bueno, vamos a dejar que termine de reprocesar y ahorita les menciono cómo se pide este valor, se reporta en el reporte inteligente. No tendría mucho sentido hacerlo por pico, ¿verdad? Porque es una muestra que va a tener todos los componentes de interés, ¿no? Básicamente, y aplicar la misma humedad, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso, la humedad es por inyección, pero hay algunos casos en los que se requiere por compuesto, sobre todo cuando nuestro resultado final queremos dividirlo entre la cantidad de principio activo etiquetado y contiene dos principios activos de diferente cantidad. Entonces, en este caso, la humedad sería por pico, pero bueno, ahorita la humedad sería por muestra. Para ponerlo en nuestro reporte inteligente, aquí voy a abrir una plantilla que ya haya trabajado. Entonces, voy a abrir una plantilla de Custom Parameters. Y, vamos a ver, aquí va a aparecer dentro de mis opciones el reporte. Voy a quitar esta columna. ¿Cómo la tenemos que ingresar? Bueno, sobre una plantilla de reporte inteligente, ingresamos el Custom Parameter de la siguiente manera. En este caso, seleccioné la última columna, le di clic derecho para decirle que quiero ingresar una columna a la derecha. Como fue un Custom Parameter por muestra, entonces me voy aquí a la opción de Sample y vamos a pedirle el Custom Field número uno, porque fue nuestro primer Custom Field que hemos creado. Entonces, le damos clic y para ver el valor real que está tomando, recuerden que tenemos que ir a nuestra vista previa. En este caso, ya me está colocando la última columna, me está reportando la humedad que tiene cada una de estas muestras. Y, bueno, de esta manera tendríamos la forma de cómo ingresamos nuestro Custom Parameter como parte de nuestro método y cómo ponemos ese Custom Parameter en nuestro reporte inteligente. Genial, Luz, bastante sencillo con sus diferencias entre cada una de las opciones que hemos visto, pero muy fácil. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Es correcto, un placer. Hasta luego. Hasta luego, Luz.